Hola ¿Qué es? Capaz que se me vuelve la playa y ya no quita más Ah Ya está, ya la carne ¿Está pegando? ¿Está pegando? ¿Está pegando? ¿Está pegando? ¿Está pegando? ¿Está pegando el vuelo viejo? La mañana está aquí ¿Para la buena? Bueno, sé cuándo hubo eso acá abajo Sí, ¿ Remember? Ahora usamos Ahora acá estamos viendo que hay que subir Vamos arriba en Tijuana